Comenzamos con la matanza que perpetró un joven en Santa Bárbara, California. La masacre fue motivada por un resentimiento que el atacante venía acumulando al sentirse rechazado. Las señales de alerta fueron ignoradas una vez más y se sabe que el agresor padecía del síndrome de Asperger, un desorden relacionado con el autismo que hace que las personas se obsesionen con algo ignorando todo lo demás. Pasamos con Dulce Castellanos. Ella tiene lo último. Adelante, Dulce. Mirthala, muy buenas tardes. En 10 minutos, el sospechoso desató toda su ira en un cruel ataque que llevó a cabo en varios lugares, uno de ellos frente a esta tienda, dejando por lo menos tres heridos y siete muertos. Elliot Rogers, de 22 años de edad, manifestó un macabro plan de venganza en contra de la humanidad, según él, por ser asquerosa y malvada. El joven declaró guerra en contra de las mujeres supuestamente por privarlo de sexo, ya que a su edad aún era virgen y expresó su repudio porque las mujeres preferían mexicanos. En videos como este, amenazó que castigaría a las chicas por esta supuesta injusticia. El viernes, Rogers inició la masacre en su propio departamento, apuñalando a sus tres compañeros. Armado con tres pistolas semiautomáticas, el joven llegó a la fraternidad, donde según él vivían las chicas más atractivas. Al no poder ingresar al edificio, acabó con la vida de dos jóvenes que caminaban en la zona. Poco después, el sospechoso mató a otro joven frente a esta tienda y después disparó contra varios grupos, intencionalmente atropelló a ciclistas y con un tiro a la cabeza, acabó con su propia vida. Más que nada, si iba a investigar la policía con antes, todo iba a cambiar la cosa. Su familia había alertado a las autoridades de las escalofriantes declaraciones en video, pero al visitar su departamento, según la policía, el joven no presentaba amenaza alguna. Los altares improvisados continúan creciendo en las diferentes escenas del tiroteo y las vigilias en memoria a las víctimas se han estado realizando a lo largo del fin de semana y continuarán el día de hoy. Desde Isla Vista, Dulce Castellanos, Noticiero Estrella TV. Gracias Dulce, buenas tardes. Conmocionada esta comunidad por este hecho tan sangriento. Gracias por ver el video.